¡Suscríbete al canal! Y que vengan muchos años más, dulcecita, para que sigas iluminando. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha calmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Para ti, comadrita, con mucho cariño, dice Marisol. Y Milda, que te quieren, te tienen en su corazón. Para ellas, eres un hermoso cariño. Hermoso cariño, hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios me ha mandado nomás para mí. Sí señor, muchas felicidades y estas mañanitas para ti, Luz Vélez. Con mucho cariño. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ella amaneció. Para ti, con mucho cariño, tu natalicio. Dios te bendiga. Querida luz. Un saludo grande de Marisol, mi vida. Quisiera ser solecito, para entrar por tu ventana. Y darte los buenos días, acostadita en tu cama. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Juan. Quisiera ser un San Pedro. A venirte a saludar, con la música del cielo. Con las pines y flores, hoy te vengo a saludar. Hoy por ser tierra de tu santo, te venimos a cantar. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Con las pines y flores. cups de